Justamente para hablar del tema del Congreso y de todo esto, haciendo un poco de futurología, lo tenemos en línea a José Di Mauro, que es uno de los directores del parlamentario, probablemente el sitio que más conoce de estos temas del Congreso, a quien recurrimos siempre que queremos mirar un poco qué está sucediendo allí en materia legislativa. José, muy buen día. Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Gracias por llamar. Bueno, gracias por atendernos. Y yo les explicaba a los oyentes recién que tenemos que mirar dos planos. El actual, cómo se está realineando todo en materia de bloques, y después lo que puede llegar a ocurrir a partir del 10 de diciembre. ¿Podemos empezar por la Cámara de Diputados, te parece? Sí, cómo no. Sí, bueno, el resultado indicó lo que estaba claramente previsto. O sea, siempre decíamos que a priori ninguno de los bloques iba a quedar mejor de lo que está en la actualidad. Y claramente así sucedió. Nos guiábamos inicialmente con el resultado de las PASO, pero bueno, el resultado de las PASO fue uno. Después estas elecciones generales reconfiguraron todo y dejaron una Unión por la Patria mejor posicionada que lo que habían anticipado las PASO, quedaban alrededor de 90 y pico de diputados. Y ahora quedaron con 105. Puntos por el cambio quedó con 93, muy cerquita. Y en tercer lugar la Libertad avanza con 38. Eso es el resultado definitivo como queda, pero claramente no hay nada definitivo a partir de lo que sucedió, que también era otra cosa. Esta elección tuvo un final totalmente imprevisto, pero en realidad era todo muy previsible. O sea, se sabía a priori que el que quedara fuera del ballotage iba a sufrir fuertemente las consecuencias. Y bueno, iba a pasar conjunto por el cambio, y está pasando conjunto por el cambio, porque ahora la duda es cómo se va a reconfigurar, porque seguramente esos 93 diputados de los que estamos hablando no van a ser tales. Se está especulando a ver qué es lo que sucede, cómo será la ruptura, la separación, seguramente eso va a suceder, pero tendrá que ver con el resultado del 19 de noviembre, claramente. Y ahora de acá al 10 de diciembre, que hay algunas cosas para resolver. Entre ellas, por ejemplo, ayer pidió Hernán Lombardi que haya una sesión para tratar el cambio del feriado del día 20. ¿Te parece que hay lugar como para charlar de estas cosas? No, ninguna posibilidad. Seguramente eso depende. Eso más que nada fue, inclusive, es un proyecto de resolución. O sea, no tiene... Ah, resolución. Claro, ni siquiera... Pero bueno, más que nada es para exponer la situación y dependerá de la buena voluntad, que no creo que exista, de parte del Poder Ejecutivo de reconfigurar eso, pero por lo menos ponerlo, poner en exposición algo que claramente, de todas maneras, y quedó muy expuesto el 22 de octubre, hay muchas cosas que a la sociedad no le preocupan demasiado. Entonces, bueno, pero en este caso, claramente el Poder Ejecutivo, o el oficialismo tomó la... Tiene la sensación de que lo va a beneficiar la ausencia de gente a votar, y bueno, mantendrá seguramente esto, porque, bueno, se ha transformado también en otra estrategia de campaña. Así que, justamente, bueno, habrá que ver cuándo se produce, pero todo dependerá del 19 de noviembre, cuándo se produce esa ruptura, cómo sucede. Si hay un triunfo de Sergio Massa, las posibilidades de ruptura seguramente se concretarán, pero, o más de ruptura, de reconfiguración, me parece. En ese caso, prevalecerá un poco, será una derrota fuerte para quienes promovieron esta reconfiguración del bloque, pero, claramente, será un poco distinta. Ahora, si eso sucede, bueno, una parte del PRO seguramente se alineará con el nuevo oficialismo, si gana Javier Milei. Estamos hablando, cuando hacemos especulaciones de números, tampoco nada que altere demasiado, porque estamos hablando de unos treinta y pico de diputados, entre treinta y treinta y cinco diputados que terminarían alineados con la libertad avanza, que sumados a los treinta y ocho, en definitiva, harían un eventual oficialismo de unos setenta, setenta y pocos, setenta y cinco como máximo diputados, que, si llegaran a los ochenta, es bastante insuficiente. Sería parecido, en ese caso, a lo que tuvo Mauricio Macri cuando fue la gestión de Cambiemos. Tampoco es que se le haga muy fácil al oficialismo actual, y seguimos hablando de la Cámara de Diputados, porque en el Senado la tiene muy fácil el Unión por la Patria, si es que gana. De esto te iba a preguntar ahora, contame un poquitito ahí por qué es muy fácil, porque va a estar a uno o a dos, ¿no?, del cuarón. En la práctica va a estar excedido. Ah, mirá. Va a estar con cuarón, ¿por qué son? Ahora son treinta y tres oficialistas, a los que hay que sumar dos que forman parte de Unidad Federal, que es un bloque que se formó con la cordobesa Alejandra Vigo, la esposa de Juan Schiaretti, que se varían entonces tres. Pero bueno, contamos a esos dos, que son Espínola y Cueyder, dos diputados que están alineados con Sergio Massa, o sea que con eso va a poder contar, y yo creo que va a terminar integrándose al oficialismo. Ahí tendríamos treinta y cinco, le faltan dos para llegar al cuarón, mirá, el número necesario. Esos dos, obviamente los tiene, porque son los misioneros, que son aliados incondicionales del oficialismo, ahí ya llegamos a treinta y siete. Pasamos los treinta y siete con la rionegrina, que va a asumir en lugar de Alberto Beretilnek, gobernador de Río Negro, y eso como ya, inclusive juntos somos Río Negro, ya se mostró ayer alineado con el oficialismo, entonces ya tenés treinta y ocho, y tenés dos más, que son los santacruceños, que llegaron de la mano de Claudio Vidal, nuevo gobernador de Santa Cruz, que podrán o podrán estar o no, pero yo creo que por las necesidades que tiene Santa Cruz, cuando los necesite van a estar. Y ahí llegamos a cuarenta, o sea, pasó la regla. Pasó la regla. O sea, que me parece que ahí la tiene facilísima el Senado, y eventualmente un gobierno de la libertad avanza la tendría directamente, sería directamente proporcional de manera contraria, o sea, sería una barrera infranqueable el Senado para cualquier aspiración. Sí, sí. Estaba claro que mi ley, bajo todas circunstancias, iba a quedar siempre en minoría. Sobre todo, mi ley que no parecía una persona que estuviera muy propensa al diálogo y a rojear, digamos, mucho menos con la casta. Claro, claro, totalmente. Y ahora, y volviendo a diputados, en ese caso, ellos tendrían setenta y pico, ochenta, y bueno, uno se acuerda de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en Cambiemos, que había llegado, originalmente, ellos habían llegado con ochenta y siete diputados. Tenían el Frente para la Victoria en ese momento, tenían noventa y nueve, o sea, que eran primera minoría el Frente para la Victoria. A priori, la recomendación que le hicieron esa vez a Mauricio Macri, Mario Negri, fue no convoques a Extraordinarias hasta que sepas qué congreso tenés. Entonces, él hizo eso, no convocó a Extraordinarias, en enero se produjo una ruptura del bloque oficialista, del bloque kirchnerista, se fueron diecisiete que respondían a los gobernadores y pasó a ser, Cambiemos, pasó a ser primera minoría con ochenta y siete y el Frente para la Victoria tenía setenta y pico. Entonces, en esa situación, ya pudieron gobernar y con alianzas y con una voluntad de Miguel Pichetto en el Senado, donde era muy mayoría el Frente para la Victoria, pero con una voluntad a no obstaculizar, no bloquear al gobierno siguiente, entonces con eso pudo gobernar. Ahora no es algo que se vea para el caso de que la libertad avanza se transformara en gobierno. La va a tener muy complicada en el gobierno. José, te quiero preguntar por el kirchnerismo, por la Cámpora, han diputado, sobre todo, con Máximo allí, y por el kirchnerismo en el Senado, donde Cristina va a dejar evidentemente un montón de alfiles, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, son mayoría, claramente. La lista, las listas de los diputados y senadores la armaron en el Instituto Patria. Realmente, diputados que respondan al Frente Renovador, que es los más allegados a Sergio Basta, son apenas tres los nuevos que llegan. Son muy poquitos. Obviamente, todos se terminan alineando en última instancia. Hoy por hoy están mostrando una solidez esa bancada que llama la atención, pero yendo puntualmente al caso de los camporistas o kirchneristas puros, y son mayoría, claramente. veremos qué voluntad tienen en todo caso para complementar todos los deseos que pueda llegar a tener Sergio Massa como presidente. Pero bueno, no son para nada. El masismo no existe hoy por hoy, pero bueno, el oficialismo como tal está respondiendo claramente, se ha puesto al servicio como todo el Estado, se ha puesto al servicio al candidato oficialista. Claro, después veremos, pero mientras tanto están todos alineados. Totalmente. Te quería preguntar por último quién va a ser presidente de la Cámara de Diputados y qué va a pasar en Senadores en cuanto a las autoridades. En principio están circulando muchas versiones, uno intuiría que en Diputados tendría que seguir Cecilia Moró que es muy del riñón del oficialismo. En el marco de un cambio podría llegar a haber alguna modificación. Alguien tiró por ahí Máximo Kirchner. Es un disparate de por sí. Nadie puede imaginar que Sergio Massa arrancara una gestión justamente poniendo de la misma manera como la hizo Alberto Fernández. O sea, cediendo ya parcelando su administración. Está en declaraciones esta semana Sergio Massa llegó a tirar nombres pero me parece que dijo bueno, ¿por qué no en un gobierno de unidad? ¿Por qué no pensamos en un Emilio Monzó o un Miguel Pichetto? Pero me parece que son más señales para alterar un poco más junto con el cambio que otra cosa. En esa Cámara me parece que o sigue Cecilia Moró o bien habrá que pensar en alguna imagen de mayor consenso en todo caso pero propia del que será oficialismo. En el Senado me parece que hay uno piensa a lo mejor bueno o dejar las cosas como están en cuanto a que la presidencia provisional siga en manos de la santiagueña la esposa de Zamora Claudia Abdala de Zamora o bien no me sorprendería que por ejemplo un Juan Manzur terminara siendo posicionándose como presidente provisional ahí en ese caso y en el caso de que la libertad avanza fuera llegar a la primera magistratura uno imagina que esos acuerdos que se están estableciendo con el PRO podrían llegar a alumbrar eventualmente que el presidente de la Cámara de Diputados fuera alguien del PRO que es una cosa que tiene lógica en cuanto a que la Cámara de Diputados al ver tanta desproporción en cuanto a la cantidad de diputados que va a tener la libertad avanza va a tener que ceder mucho y en ese caso muchos piensan en la primera figura que de la Cámara de Diputados que terminó alineándose con el acuerdo de Macri Bullrich y Milley que fue Cristian Ritondo quien sonaba como seguro candidato a presidente de la Cámara de Diputados para el caso de que Patricia Bullrich fuera a ganar bueno gracias por todo este panorama la verdad que un poco algunas cosas solíamos pero nos ha precisado un montón una sola consulta casi anecdótica pero simplemente para saber Mario Negri se va no deja de ser diputado que es pérdida ¿no? sí y a priori uno que es malpensado a veces piensa que a lo mejor lo hicieron a propósito en cuanto a aquellos que pensaban en lo que ahora se está dando digo lo que sucedió una de las claves de la derrota de Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich fue el hecho de que el error gravísimo de haber planteado interna en todos los distritos o sea era lógico que cuando son así esas internas tienen que ser a nivel presidencial y no para abajo Mario Negri era uno de los que decía que eso no había que hacerlo que tenía que haber listas únicas sino en todos los distritos por lo menos en los más importantes y Córdoba era uno de ellos entonces finalmente le dijeron estuvo la decisión de que no fuera lista única y que él entonces no como presidente del bloque radical no podía optar entre un candidato y otro entonces dijo no, no entonces yo si no hay lista única no compito y es una cosa que lo va a sufrir mucho y a lo mejor los que son mal pensados dicen bueno el radicalismo va a carecer de una persona importantísima se queda sin de hecho se queda sin los presidentes es decir los presidentes del bloque o sea en el senado también les pasa Luis Nadine no logró reelegir Cornejo que es presidente del interloque también se va de ahí de la cámara de senadores porque fue elegido gobernador o sea tiene que reconfigurarse por completo y también uno entiende que un poco la cuestión esta de armar listas no armar listas únicas en todos los distritos fue pensando en lo que ahora está sucediendo pensando de parte de los halcones en que mejor sería que si ganaban ellos la interna tuvieran una mayor cantidad de diputados y senadores propios y es lo que está sucediendo un poco por lo menos en cuanto al PRO José gracias por todo este panorama es muy pero muy amable en cualquier momento la seguimos un gran abrazo con gusto un abrazo grande hablamos con José Di Mauro uno de los responsables del parlamentario que es la publicación tradicional del congreso pero que tiene toda la data contándonos cómo pueden quedar las cosas a partir del 10 de diciembre en medio de este sisma que hay fundamentalmente en la oposición de este sisma